Si apartamos no suena, nosotros en el 2005 descubrimos en Margarita y ya estamos produciendo. Lastimosamente la ley no la ha sacado usted mi hermano presidente, han sido otros, pero en un justo momento tenemos que corregir estas irregularidades, porque de eso se trata, eso es nuestra constitución, que tenemos que vivir en equidad, tenemos que vivir en justicia, y esto no me parece justo que nosotros produzcamos y los otros tengan que recibir las regalías y nosotros, para un ejemplo presidente, nosotros apenas tenemos al interior de nuestra provincia 7 kilómetros de asfalto, lo otro es la red fundamental, ¿dónde quedamos? ¿Será eso desarrollo con la cantidad que producimos? No, no ve, hay que poner también un poco, ponerse en el lugar de nosotros, yo creo que si esto fuera el occidente lo hubiera solucionado en dos años, pero nosotros siempre hemos sido un pueblo pasivo, un pueblo que siempre ha sabido entender la situación, pero yo ya hemos llegado a este término. Hoy estamos en Tarija, quisiéramos que a nivel de nuestras autonomías nosotros resolvamos, sin que nadie nos tenga que direccionar y nosotros seamos los actores de nuestro destino. Muchísimas gracias presidente, valoramos de gran manera lo que se hace en nuestro país, este país ha tenido un gran crecimiento, se habla en todo el mundo, se habla en Sudamérica, el primero es crecimiento. Compañeros, no debemos olvidar jamás nuestra lucha, jamás lo vamos a mezclar con los políticos, nosotros valoramos lo que se hace en este gobierno y somos los pioneros de apoyar este proceso de cambio y que se siga con la Agenda 2025, pero también exigimos un poquito de justicia para nosotros. Muchísimas gracias compañeros, los que están aquí presentes, yo sé que hemos venido de muchos rincones de nuestra provincia y muchas gracias a mi central sindical única, créanme que yo soy orgulloso de representarlos, usted me ha mandado el mandato y yo jamás lo voy a defraudar compañeros. Muchísimas gracias, un saludo a todos y que tengan buen día y agradecer a Dios por semejante día lindo, un lugar hermoso y que Dios bendiga la gestión de nuestro presidente y todos los que la acompañan. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias. Estaban las palabras del Ejecutivo de la Central Sindical Única de Campesinos, acá de la provincia Ocón Loro. Continuando con este acto de trascendental importancia para ustedes como productores de esta zona, de esta provincia, a continuación vamos a invitar al compañero Miguel Ángel Gallardo en representación de la Federación Departamental de Campesinos del Departamento de Tarija. Le damos un fuerte aplauso por favor, él también es de esta tierra. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Gracias por permitirme hacer uso de la palabra y mediante dirigirme también a nuestro hermano Juan Evo Morales Aima, presidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera queremos saludar y, por supuesto, dar la bienvenida a nuestro ministro de Justicia, doctor Arce Zaconeta, un defensor de nuestra demanda marítima por nuestra soberanía del pueblo boliviano. Muchísimas gracias por estar aquí. También saludar al presidente de la Asociación Nacional de Municipios, Álvaro Ruiz. Saludar de la misma manera al director distrital de Educación y un paisano nuestro, Eudald Tejerina, bienvenido a esta tierra nuevamente. Saludar al director del FAPS, doctor Rodrigo Ibáñez, por estar acá presente y acompañarnos en este tan significativo acto para nosotros como campesinos. Saludar de manera muy orgullosa por la gestión que vienen haciendo y desarrollando por nuestra provincia a lo largo y ancho, defendiendo los intereses, velando y cuidando la economía de nosotros como provincia O'Connor. Saludamos a nuestro honorable alcalde municipal, doctor Nicolás Herrera. De la misma manera saludamos a nuestro hermano y compañero, Walter Ferrufino. Saludamos a los alcaldes de San Lorenzo, de Patcaya, a nuestro hermano Eduardo Fernández como presidente del Comité Cívico. Saludamos también a nuestro hermano Alfredo Huarachi, quien es ejecutivo de nuestras centrales, de nuestra central campesina que en su momento me ha tocado presidir. Saludamos también a nuestro hermano concejal, concejales, saludamos en realidad a toda nuestra dirigencia, a todos nuestros hermanos, hermanas, que el día de hoy se han dado cita de las diferentes comunidades de nuestra provincia, de estos dos cantones hermanos, la Cueva Salinas, a las organizaciones sociales presentes, saludamos a aquellos letreros que muestran ese apoyo contundente a nuestro hermano presidente y que sabemos valorar las obras y las políticas sociales que se vienen dando durante estos 13 años ya casi de gestión, estos 13 años de Evo Morales. Gracias hermano presidente por devolver la dignidad a nosotros los bolivianos. Gracias hermano presidente por cada una de las políticas sociales que tienen nuestros niños con el bono Juana Azurduy. Gracias por esa renta de dignidad, gracias por el bono Juana Azurduy, gracias por esa política de vivienda social. Próximamente hermano presidente hemos sido nosotros, las organizaciones sociales, hemos sido nosotros los actores de consensuar, de trabajar orgánicamente para que se implemente y se garantice constitucionalmente un sistema universal de salud que brinde las condiciones y que preste los servicios también a nosotros los campesinos, quienes no gozamos de un seguro, quienes no tenemos un aguinaldo, quienes no tienen un doble aguinaldo. Gracias hermano presidente por cada una de estas políticas. A través de los medios que nos acompañan, un saludo cordial, hacer conocer a nivel departamental, a nivel nacional e internacional. Más allá de estar en una comunidad campesina, presidente, el día de hoy también estamos dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Atarquía. También es una comunidad que está dentro de la Reserva. Y con orgullo puedo decir de que en la Reserva también se hacen obras. Y no es como algunos dirigentes de oposición, se están oponiendo al desarrollo de algunas comunidades dentro de las Reservas, contrabar una política nacional que es actividad hidrocarburífera. Pero también de tal manera exigimos lo que ya lo indicaba mi hermano Alfredo Barachi. Se garantice también las atenciones y se garantice según la Constitución la distribución o la redistribución de nuestras regalías. Somos y vamos a ser y somos el futuro de Bolivia como provincia productora o como productores de hidrocarburos. Es por ello de que debemos de exigir y no podemos claudicar al igual que no vamos a claudicar con apoyar a este proceso de cambio. Este proceso de cambio que ha devuelto la dignidad a cada uno de nosotros. Hermano presidente, a nombre de nuestro hermano ejecutivo Osvaldo Fernández, a nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, téngalo presente, que vamos nosotros, las organizaciones sociales, a garantizar Evo 2020-2025 a través de las urnas, compañeros. Hermano presidente, ya lo decían quienes me han antecedido, que se están llegando día a día con obras, entrega de obras, inauguración de obras en los diferentes municipios de nuestro Estado plurinacional, en las diferentes comunidades de nuestras subcentrales a nivel nacional. Pero como en algún momento lo escuché decir, existen más necesidades, existen la necesidad de atender mucho más problemática que viven nuestras familias campesinas. Es por ello, hermano presidente, quiero yo hacer llegar una solicitud de manera pública y extensa a su persona, y pedimos la atención, la continuidad en vivienda social en los cantones La Cueva Salinas. De la misma manera, hermano presidente, somos conscientes y somos veedores cómo se viene apoyando en diferentes disciplinas deportivas. Por lo tanto, aquí también lo nombramos nuestro primer deportista a nivel nacional. Sepa, presidente, de que el día de hoy y en este tiempo en adelante se viene desarrollando importante campeonato de fútbol y voleibol damas. Que nos sirve para integrarnos entre la juventud, para integrarnos entre las comunidades participantes, que nos sirve para erradicar la drogadicción, que nos sirve para terminar con ciertas cosas que están perjudicando a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, y por qué no decirle, en el entorno social. Es por ello, hermano presidente, a pedido de la Liga Deportiva de Fútbol y Voleibol, damas, integración del sur, La Cueva Salinas, quiero nombrarle padrino para que nos puedan colaborar en este prestigioso campeonato de la zona sur, al igual que se viene desarrollando en las diferentes gestiones. Dicho esto, ayúdame a decir, compañeros, ¡que viva nuestro presidente Edo Morales! ¡Que viva la continuidad del proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva! Muchísimas gracias. Gracias al compañero Miguel Ángel por estas palabras tan importantes como siempre, la organización sindical presenta en diferentes actividades, pero hoy más que nunca, festejando este logro, esta entrega, este importante proyecto en beneficio de nuestras hermanas y hermanos de esta comunidad de la provincia Ocóncloro. Estamos en este importante acontecimiento histórico que por primera vez en la historia un presidente llega a esta tierra para justamente hacer notar de que las obras están a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A continuación vamos a invitar al subgobernador de la provincia Ocóncloro, compañero Walter Perfino Gaita. Un fuerte aplauso por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, hermano presidente, bienvenido a Salinas, bienvenido a la provincia Ocóncloro. Saludar a todas las autoridades que acompañan a la testera, al compañero alcalde, alcaldes de otros municipios también que están presentes el día de hoy, a nuestro compañero ministro, Héctor Arce Saconeta, a nuestro amigo Rodrigo Ibáñez, a cargo del FPS, a nuestros concejales municipales, a nuestros asambleístas, a nuestra organización madre de todos los campesinos de la provincia que es la central sindical única de comunidades campesinas de la provincia Ocóncloro, a la federación, a los representantes de nuestro comité cívico, a cada una de las comunidades que están presentes el día de hoy, realmente, no solamente a los anfitriones del Cantón Salinas, de las diferentes comunidades vecinos de la cueva, sino que desde Chiquiacá, desde Challas, Pampas Redonda, que se han dado cita, que están presentes desde la zona noreste de nuestra provincia, desde Ivoca, desde Puerto Margarita, Iuati, Palos Blancos, Iguirati, presente también aquí, desde el Cañadón, de Tarupayo, de Estorilla del Río, Pilcomayo, presentes desde el distrito 5, desde Tabasay, todas las comunidades, la zona noroeste, Cantón San Diego, Narváez, Huayco, también presentes, y obviamente, la población de Entre Ríos, de nuestra capital, de la provincia Ocónor, también presentes. Muchísimas felicidades a todos, y esto es lo que usted provoca, hermano presidente, que la gente se congregue, han venido a compartir con usted, y esto es algo que realmente se ha hecho característico, donde va el presidente, siempre llama a la unidad, siempre llama a trabajar, y principalmente, y como decían los que me han antecedido, nunca, desde que me tocó acompañar al presidente, durante una anterior gestión, en muchas, en muchas actividades, tanto a nivel de la provincia, o el departamento, a veces en otros departamentos, jamás llegó para hacer una reunióncita de amigos, jamás llegó para asistir a un cumpleaños, de algún pariente, de algún amigo, el hermano presidente, siempre llega a inaugurar obras, a iniciar obras, y esa es la característica, que ha hecho grande este proceso de cambio, y por el cual, los bolivianos, tenemos que estar profundamente agradecidos, porque eso quiere decir, que estamos utilizando, de manera eficiente, los recursos, ya, creo que nadie cree, antes se utilizaban, los aviones, antes se utilizaban, los bienes del Estado, para ir de paseos, para ir de vacaciones, hoy por hoy, se los utiliza, porque son herramientas de trabajo, para hacer un trabajo, más eficiente, y eso quiere el pueblo, el pueblo quiere, de que el presidente, esté en todas partes, tal vez al mismo rato, hoy lo tenemos aquí en Salinas, pero debe haber, cientos de municipios, que quieren que estén, en ese mismo momento, y sin duda alguna, de aquí a unas horas, va a estar en otro municipio, iniciando obras, entregando obras, para eso lo hemos elegido, como presidente, no voy a redundar, en lo que todos han dicho, en valorar los aspectos, en valorar los principios, los logros, de este proceso histórico, que lo llamamos, este proceso de cambio, y de quien yo me siento, profundamente orgulloso, y comprometido, hasta la muerte, de ser parte de ello, el otro día, me honró el presidente, en nombrarme, su representante, en una, en una, actividad de, bachillerato, de promoción, en Chiquiacá, asistir con gusto, y compartía con ellos, una experiencia, muy linda, única, que me tocó vivir, reunido unos amigos, viendo justamente, la posesión, de Manuel López Obrador, el nuevo presidente, de México, y un acontecimiento mundial, ahí no han ido partidarios, del presidente Evo, ni de ninguna autoridad, ha ido, estaba presente, la diplomacia del mundo, la mayor parte, de la diplomacia del mundo, en ese evento mundial, y hemos, y hemos escuchado, un discurso, muy bueno, con muchos principios, pero lo que más, me ha hecho llenar, el pecho de orgullo, es que se ha saludado, a muchos presidentes, a algunos, les han aplaudido, a algunos, les han silbado, a otros, les han abuchado, cuando nombraron, al amigo, Evo Morales, Saima, se pusieron de pie, y no solamente, le aplaudieron, victorearon su nombre, realmente, realmente, compañeros, yo creo, que todos, nos hemos sentido orgullosos, independientemente, si son afines, o no, a un partido político, yo creo, que son afines, también, a sentirse orgullosos, de un boliviano, como nosotros, y del mejor boliviano, que ha tenido la historia, es por eso, hermano presidente, vamos a estar, con usted siempre, usted nos representa, nos ha representado, todos estos años, de la mejor manera, y tenemos que continuar, y ese es otro tema, compañeros, para muchos, la continuidad, ha sido solamente, durante muchas décadas, de gobiernos neoliberales, ¿qué era la continuidad? un pasanaco, de familias, acomodadas, eso era la continuidad, era un pasanaco, de grupos de poder, hoy la continuidad, para el pueblo boliviano, es la continuidad, del poder, pero para el pueblo, y por eso, tenemos que seguir, luchando compañeros, esa es nuestra finalidad, no solamente, de estas elecciones, esta es la finalidad, esta es una lucha, eterna, que tenemos que continuar, mientras esté a la cabeza, el compañero presidente, vamos a estar, firmes, y obviamente, este proceso, va a seguir, hacia adelante, hermano presidente, usted ha escuchado, muchísimas peticiones, muchísimas solicitudes, y usted dirá, y a veces, los dirigentes, o las autoridades, pensamos y decimos, caramba, viene el presidente, queremos saludarle, pero también, no podemos ocultar, la necesidad de los pueblos, especialmente, esta provincia, yo sé que, por temas a veces, mediáticos, se escucha, de que la provincia, O'Connor, reclama un 45%, reclama el tema, de los hidrocarburos, y le decimos, presidente, no es porque estamos, en contra, de absolutamente nadie, es porque, es correcto, exigirlo, no es porque, queremos quitarle, nada, a nadie, créame, para llegar aquí, estamos, atravesando, una ruta, de unos 35 kilómetros, en el peor estado, de la historia, de este camino, y cuál ha sido, el delito, de esta provincia, ha sido, querer aspirar, a tener carreteras, asfaltadas, ese centralismo, que vive todavía, en la capital, del departamento, le ha postergado, cinco años, a esta provincia, y es por eso, que esta provincia, ya no quiere depender, de la buena o mala voluntad, de ese centralismo, de turno, quiere tener, recursos, a través de sus autoridades, electas, que pueda administrar, que pueda invertir, de la mejor manera, yo me da gusto, encontrarlo siempre a Rodrigo, porque, creo que, en nuestro gobierno central, a través del FPS, y a través de nuestro compañero, alcalde, son los únicos, que están haciendo, realmente, buenas inversiones, y grandes inversiones, que se ven, en toda nuestra provincia, porque no tenemos más, el resto, en el mejor de los casos, es para darle continuidad, de proyectos, que ellos mismos, lo han paralizado, durante cuatro años, presidente, hoy, le dan continuidad, y bueno, a eso, tenemos todavía, que nos piden, todavía, que aplaudamos, cuando ya debería estar concluido, hace cuantos años atrás, muchos proyectos paralizados, yo le pido, presidente, de que nos dé una mano, en atender, las demandas, que han planteado, nuestros hermanos, hay colegios, hay caminos, denle una mano, presidente, aquí no importa, sabe que, con mucho gusto, a través del FPS, a través de nuestro compañero, alcalde, pero que el beneficio, llegue a nuestro municipio, y que le pido yo, yo le pido, presidente, de que usted, me acompañe, en la inauguración, de un tramo, de una parte, de lo que ha sido, esa lucha, que es, de llevar el camino asfaltado, de Tarija, hacia el Chaco, y del Chaco, hacia Tarija, el asfaltado, entre los ríos, Palos Blancos, que estamos ejecutando, como subgobernación, que es un tramito, pero que gracias, a que se ha asfaltado, entre los ríos, Palos Blancos, más de 61 kilómetros, gracias a que se va a iniciar, el otro tramo, Chuere, Hacheral, gracias a que se va a dar, continuidad, a todo el tema, que es Caraparí, hasta unir a Yacuiba, la doble vía, se está haciendo realidad, yo quiero que usted, nos acompañe, para ser parte, de ese logro, presidente, son recursos departamentales, pero parte de una contraparte, en lo que es una ruta fundamental, eso quiero pedirle, presidente, que podamos estar juntos, con todas las provincias, también, para ser parte de este tramo, yo, sin nada más, hermano presidente, agradecerle de nuevo, felicitarle, siempre bienvenido, aquí a Salinas, muchas veces, no ha podido llegar, por temas climatológicos, pero hoy, el cielo se ha abierto, el día está hermoso, tanta gente, de todas las comunidades, mis queridos compañeros, y compañeras, gracias, por el aguante de siempre, por la lucha de siempre, y la lucha continúa, con ustedes, hasta el fin, compañeros, muchas gracias, que viva este proceso de cambio, que viva nuestro presidente, que viva nuestra patria Bolivia, muchas gracias. muchas gracias, ahí estuvieron las palabras, de circunstancia, en esta oportunidad, acá en Salinas, de nuestro subgobernador, Walter Ferrufino, en este acto de vital importancia, para el sector productivo, vamos a tener a continuación, también, las palabras, para dirigirse a todos ustedes, como también, a través de los medios, de comunicación social, que nos ven en todo el país, de nuestro honorable alcalde, vamos a invitar, para que se dirija, a todos ustedes, a Nicolás Herrera Barca, alcalde municipal, de Entre Ríos, y la provincia de Cóndor, fuerte los aplausos, un saludo cordial, a todos nuestros hermanos, y hermanas, aquí presentes, en los campos, en Salinas, hermano presidente, sea bienvenido, a nuestro municipio, a nuestra provincia, hermanos que nos acompañan, subgobernador, Walter Ferrufino, hermano ministro, hermano del FPS, doctor Rodrigo, mi ex docente, en la universidad, mi compañero alcalde, Álvaro Ruiz, presidente de la FAN, director departamental, de educación, don Rodal Terejerina, también hijo de las tierras, y docente, primero básico, mi amigo, Miguel Ávila, alcalde de San Lorenzo, alcalde de Pazcaya, don Roger Farfán, hermanos y hermanas, concejales, asambleístas, de las organizaciones, contentos de poder estar aquí, junto con todos ustedes, y en un día, que ha sido bendecido por Dios, ayer, ayer tenía yo ciertos temores, porque estaba, todo nublado, todos lo ven, pero está visto que, Dios favorece, a quienes practican el socialismo, y a quienes quieren construir mejores días, para nuestra patria, y hoy amaneció todo despejado, y permitió que nuestro presidente, arribe a Salinas, y podamos estar aquí, en este acto, tan importante. Hay, hay muchas cosas aún por hacer, y no nos cabe duda, son tantas las demandas, que aún tenemos, que fuese difícil, mencionarlas, por eso mismo, es que necesitamos, hermano presidente, que se siga, al ritmo que se viene avanzando, desde el 2006, con una estabilidad política, con una estabilidad económica, que permita seguir solucionando, los distintos problemas, al igual que se ha solucionado, en buena parte, en nuestra provincia, ya son una o dos antenas, que nos faltan, para que haiga, una cobertura total, de telefonía móvil, gracias al proceso, de nacionalización de Entel, al igual que eso, hay otros temas, por solucionar, y por eso, seguimos necesitando, presidente, que usted sea el artífice, de esta unidad. Los temas, de riego, de agua, tanto para riego, como para consumo humano, que año tras año, el gobierno, a la cabeza de usted, lanza, y nos permite a los municipios, poder concurrir, para poder solucionar, estos temas, y fruto de ello, hoy se da, inauguración, hoy se da, inicio ya, al puesta en marcha, en uso, de este sistema, de riego, los campos, con una inversión importante, que antes, no era más que un sueño, y hoy, gracias a la inversión, que usted, prioriza, nos es, una realidad. Hermano presidente, hay muchas demandas, en educación, en salud, que aún tenemos, que ir solucionando, como no valorar, el tema, del SUS, como no valorar, que no solamente, seamos, quienes estamos trabajando, en una institución, o quienes tienen, un trabajo estable, los que tengan, un seguro médico, sino que sea, todo el pueblo, boliviano, que pueda acceder, en igualdad de condiciones, a un seguro médico, para que no nos podamos, quedar, a lamentar, solamente, la enfermedad, de algún pariente, la enfermedad, de algún familiar, cercano, y sea el Estado, el que garantice, la curación, de ese pariente, de ese boliviano, de esa boliviana, por eso, necesitamos, seguir avanzando, la dignidad, que hoy por hoy, tiene nuestra patria, como no sentirnos, dignos, al ver a nuestras fuerzas armadas, que se manejan, por sí mismos, y que no venga, un oficial, yanqui, a poder inspeccionarnos, o a tratar, de manejarnos, o a tratar, de darnos, algunas directrices, y esa dignidad, no solamente, en las fuerzas armadas, sino en toda la patria, ha sido, en base, a este proceso, de lucha, que usted encabezó, junto a todo, el pueblo boliviano, antes del 2006, y recuerdo compañeros, al igual que todos ustedes, hago recuerdo, en esto presidente, no se trataba, ni se trata, de una propuesta, electoral, no se trataba, ni se trata, de ganar una elección, se trata, de una propuesta, de construcción, de patria, de una propuesta, de construcción, de estado, como tal, que no debemos, jamás, confundir, con las circunstancias, de coyuntura, estamos hablando, de la refundación, de la Bolivia, que hemos hecho, a través de nuestra nueva, constitución, y que nos permite, construir, mejores días, más igualitarios, más dignos, para todos, como nos recordar antes, cuando al cumplir, la mayoría de edad, nuestros paisanos, nuestros familiares, tendrían que estar pensando, en cómo hacer, para poder viajar, a la Argentina, a poder trabajar, para poder ganarse, unos pesos, se han escrito, canciones, se han escrito, poemas, de todo al respecto, me entraré, a una ardiente, plantación de caña, y cuando ya laides, me alcance Malaya, un plato y comida, por única paga, volveré a mi tierra, sin servir, para nada, para que mi madre, la tierra chapaca, me entierre, para siempre, entre sus entrañas, decía parte, de ese poema chapaco, decía solo parte, que expresaba, y expresa, una duda, realidad, que atravesábamos, los hijos de esta tierra, y eso, hoy por hoy, ha cambiado, hoy pasamos, a la Argentina, y con la frente en alto, somos bolivianos, y nos conocen, como bolivianos, en todas las esferas, del mundo, porque nuestro presidente, ha tenido la capacidad, de posesionar, al pueblo boliviano, como tal, hermano presidente, yo no puedo dejar, de referirme, a la condición, de provincia productora, no queremos pelear, con nadie, somos hermanos, entre todos, no buscamos, pelear con nadie, eso sí, le pedimos, al departamento, porque es una competencia, netamente departamental, que nos tenemos, que poner de acuerdo, entre todos, para redistribuir, de forma equitativa, nuestras regalías, y que seamos, los tarijeños, y las tarijeñas, los que decidamos, la distribución, de las regalías, que nos corresponde, de la forma, más, amigable posible, como hijos, como hijos de Tarija, como hijos de esta tierra, tenemos que, redistribuir, para que todos, podamos, acceder a las regalías, y o como solamente, pide, parte, de lo que su territorio, sale, para poder satisfacer, también, sus necesidades, yo con esto, y ratificando, las solicitudes, de nuestros hermanos, en cuanto a infraestructura, en cuanto, al colegio, de Salinas, lo propio, nos piden, los hermanos de la cueva, y si yo no lo manifiesto, me van a reclamar, por eso, lo hago, que es, dentro del mismo cañadón, estamos dentro del mismo cañadón, la cueva y Salinas, dos cantones, de nuestra provincia, ambos tienen, colegio secundario, y ambos nos piden, simplemente, la construcción, del colegio secundario, que a la fecha existen, ambos, pero no gozan, de la infraestructura, le pedimos, hermano presidente, que al igual, que los otros temas, nos siga, apoyando, en esto, finalmente, agradecer a todos los hermanos, que vienen, de los distintos confines, vienen, desde la zona guaraní, hermanos guaraní, aquí presentes, desde Palos Blancos, desde Iguirati, desde Ñaurenda, desde Timboi, desde Potrerillos, que vienen, desde Entre Ríos, hermanos, que vienen, de la zona noroeste, la zona noroeste, una zona precursora, en lo que es el proceso de cambio, una zona que le ha puesto el pecho, desde un comienzo, presidente, y que me hace un único pedido, presidente, que los pueda, visitar, aquí están, aquí están los hermanos, de la zona noroeste, y piden que los pueda visitar, en la zona noroeste, es su único pedido, desde hace tiempo, y esperamos, que así sea, muy pronto, Dios, Dios bendiga, Bolivia, Dios bendiga, a nuestro presidente, y presidente, a continuar adelante, se viene, 2020, 2025, y quienes hemos de decidir, quien va a ser, nuestro presidente, y tenga que por seguro, que la decisión, es hacia usted, y hacia este proceso, de cambio, hacia que continúe, la construcción, de nuestra patria, de la forma que viene, somos nosotros, los bolivianos, y las bolivianas, no son solamente, quienes tienen acceso, a los medios de comunicación, es el hermano, la hermana, que vive en la comunidad, que día a día, con su sudor, riega la tierra, para poder producir, y alimentar, a todo el pueblo boliviano, podamos trabajar, y seguir construyendo, esta patria entre todos, mil felicidades, y mil gracias, por todo hermano presidente, Dios los bendiga. Muchas gracias, ahí estaban las palabras, del alcalde, de esta provincia, doctor, Nelvidad Cerro de Abarca, hablando, de temas, que son importantes, en cuanto al desarrollo, de la provincia, del departamento, necesidades, que siempre van creciendo, pero con este proceso, de cambio, se ha ido atendiendo, con programas, que son, la verdad, únicos, en nuestro territorio, y que estamos siempre, acompañando, o viendo por los medios, de comunicación, la entrega de diferentes, obras y proyectos, tenemos, tenemos un, número musical, también para demostrar, de que esta parte, de Bolivia, acá en Salinas, hay un grupo, que se llama, los zarandajos, nos van a regalar, un temita musical, con mucho cariño, para usted presidente, como también, para quienes acompañan, y para toda esta gente, que hoy está soportando, este clima, como siempre, que haya es costumbre, un aplauso fuerte, para los zarandajos, estamos en la comunidad, de los campos, del municipio, de Entre Ríos, del departamento, de Tarija, donde el presidente, del estado plurinacional, de Bolivia, Evo Morales, Saima, hará la entrega, del sistema, de micro riego, tecnificado, por aspersión, y goteo, a esta comunidad, donde va a estar, beneficiando, a 76 familias, agricultoras, en un total, de 110 hectáreas, de tierra, el proyecto, consta de obras, de toma, de cenarrores, tipo azul, con derivadores, en las zonas, las torres, y las escuelas, también presenta, vía de aducción, en tuberías, PVC, 15 kilómetros, de longitud, tanques, de almacenamiento, con capacidad, de 700 metros cúbicos, y demás, detalles, estamos observando, estos campos hermosos, estas hectáreas, donde ha sido, instalado, este micro riego, y cabe mencionar, también, que su implementación, costó, 8 millones, 899 mil, 290, bolivianos, de los cuales, el 50%, es decir, 4 millones, 449 mil, bolivianos, fue financiado, por el Ministerio, de Medio Ambiente, y Aguas, con el programa, Pronarrec, 2 y mi riego, y la contraparte, el 30%, 2 millones, la gobernación, de Tarija, y el 20%, la Alcaldía, de Entre Ríos, con 1 millón, 779 mil, bolivianos, continuamos, en este acto, tan importante, en la comunidad, los campos, y mencionábamos, que este micro riego, significado, va a permitir, que el agua, sea conducida, por tuberías, de aspersión, e implica, un riego, más intenso, y uniforme, sobre la parcela, con el objetivo, de que el agua, se filtre, hacia las raíces, de las plantas, y llegando directamente, al cultivo, continuamos, aquí, con este acto, en la comunidad, los campos, en el municipio, de Entre Ríos. Música, 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 Arito, arito, arito Cuando me venía de la cueva Le dije a toda la gente Vámonos a Salinas Ahí está nuestro hermano presidente ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias Hermanas y hermanos Perdone a las compañeras A las parejas No quise bailar Porque no quería acompañar a Rodrigo En vez de bailar cueca Bailó reggaetón Hermano ministro Hermano subgubernador Lancheríos Alcalde Alcalde que acompaña este acto Al comandante De las fuerzas armadas Viceministro Al momento campesino De la única Bartolinas De la provincia O'Connor A todas y a todos Compañeras Compañeros de base Que estamos concentrados Con motivo De entrega De este sistema de riego Escuchar las intervenciones De nuestros dirigentes De nuestras autoridades Siempre es motivo De reflexión Pero también Es siempre motivo De evaluación Del pasado Del presente Para proyectar La esperanza De las futuras generaciones De nuestra querida Bolivia Que de verdad Hermanas y hermanos Bolivia está viviendo El mejor momento Desde la fundación De la república Eso quiero decir No es porque quiere Evo Si no es por la unidad Del pueblo boliviano Los resultados Que tenemos Es gracias al voto De ustedes Hermanas y hermanos Que hicimos Con nuestro proceso De cambio Como los bolivianos Podemos gobernarnos Nosotros mismos Como de los movimientos Sociales Del pueblo De nuestros profesionales Pueden salir Nuevos proyectos Nuevas propuestas Para resolver Los problemas Que teníamos Antes Todo era impuesto Antes Todo venía De afuera Y de arriba Y autoridades Solo se sometían A esas instrucciones Que venían Y en lo económico Lo peor era El saqueo permanente A nuestros recursos Naturales Después de tantas luchas Nos hemos Organizado Políticamente Para cambiar Esa mala historia Que viene De la colonia Parte de la república Y en nuestros tiempos De esta generación Hemos visto Como con el modelo Neoliberal Bajo el dominio Imperial Seguían saqueando Nuestros recursos Naturales Hermanas y hermanos Si bien Bolivia ha dado Pasos importantes Es por esa unidad Del pueblo boliviano Sorprende evidentemente A todo el mundo Comentarios Yo diría Casi Cada día De conocimientos De instituciones Financieras Pero también Del pueblo Los movimientos sociales De toda América Y especialmente En algunos continentes Que todavía Los recursos naturales Siguen siendo saqueados Por las transnacionales Hermanas y hermanos Este resultado Tiene mucha importancia Para la vida De todas las bolivianas Y bolivianos Lo que nunca Yo también siento Que estamos llegando A los rincones del país Sé que faltan todavía Que no es posible Atender En 13 años La demanda De 150 180 años Demandas Están esperadas Pero si Quisiéramos Revisar Departamento Por departamento Sueños O deseos De 40 50 60 años Ejecutados En los departamentos O en plena Ejecución Para eso Claro hay que mejorar La situación económica Del país Sin embargo También quiero decirles Que hemos diversificado El aparato productivo Porque Los últimos años Ha rebajado El precio del petróleo Afectó El precio del gas No es culpa De Evo Ni del pueblo boliviano Lamentablemente Quienes Controlan El precio mundial De los hidrocarburos Deciden A veces Para fortalecer Su economía A veces También para dañar A los países Que dependemos De los recursos naturales Pero ¿Qué pasó? Dos mil Dieciséis Diecisiete Baja El precio del petróleo Bolivia Sigue siendo Primero En crecimiento Económico En Sudamérica Este año Nuevamente Pero también Segundo En toda América ¿Eso qué significa? No solamente Dependemos Del gas De los hidrocarburos Si no hay otros Rubres Que van creciendo Y además de eso Empezamos a Dar el valor Agregado A los recursos Naturales Si solamente Dependeríamos Del gas Con seguridad Hubiéramos Todo mal Económicamente ¿Qué tan importante Ha sido ampliar El mercado interno Para los distintos Para los distintos Rubros Ese presidente Con el gabinete Económico Permanentemente Debatimos Cómo Bolivia Puede Seguir creciendo Económicamente Hermanas y hermanos Ahí tenemos Los resultados Que tenemos Repito nuevamente Eso no es Regalo de Evo Si no es La unidad Del pueblo Boliviano Ustedes saben Muy bien Los resultados Que tenemos Hermanas y hermanos Estaba Revisando Revisando Los datos Que tenemos Aquí el compañero Rodrigo El reguetón Raro Chapaco Hermanas y hermanos A ver Desde el momento Que hemos fundado Mi agua me riego En el departamento De Tarija En tema De agua potable Hemos ejecutado 135 proyectos En tema Rigo 85 Con una inversión De 677 Millones 436 Mil Con 346 Bolivianos Casi prácticamente Hemos invertido Solamente con ese programa Mi agua me riego 100 millones De bolivianos 100 millones De dólares En el departamento De Tarija En la provincia Córdoba En el municipio Entre Ríos Entre los dos Programas 29 proyectos En agua potable 16 En el riego 10 Y otros pequeños Proyectos Más Con una inversión Con una inversión De 77 millones 879 mil Bolivianos En el municipio De Entre Ríos ¿Qué significa eso? Hemos empezado A atender Esa pequeña demanda Que tiene el pueblo Boliviano Yo me acuerdo Perfectamente Creo que en el 2008 2009 Había una sequía Tremenda Hemos pensado Del momento Campesino Indígena Originaria Que no haya agua Para el ser humano Menos para el ganado Y una gente Abandonó Su tierra Para irse Donde hay agua Y cuando retornó Cuando llegó la lluvia Intentaron A recoger Cómo estaba Seguirado Y la mayoría Encontraron Solo esqueletos Huesos Eso nos lo dio Bastante Y se lo pasó En el departamento De Cochabamba Seguramente Casi en todos Los departamentos Por eso Con el hermano Vicepresidente Decidimos Cómo crear El programa Mi agua Mi riego Y está dando Está dando resultados Importantes Además de eso Hermanas y hermanos Estos programas Están siendo replicados En algunos países Mediante la CAF Y otras instituciones Financieras Hoy día Estamos inaugurando El sistema De micro riego Los campos Los campos De salinas Con más de 8 millones Casi 9 millones De bolivianos De inversión El gobierno Departamental Con el gobierno Municipal Aporta El 50% Esos son los primeros Programas que hemos empezado Y el gobierno Nacional Otro 50% De acuerdo A los datos Que tenemos 76 familias Pero va a regar 110 hectáreas Con este sistema De riego Esa es una producción Casi segura Eso es lo que Hemos visto Pero ahora Hemos creado Hemos un poquito Mejorado Ya no aportan Los alcaldes El 50% Como hemos empezado Ahora solamente Aportan El 20% Y el gobierno El 80% Porque gracias A la economía Porque nuestra economía Sigue creciendo Pequeños programas Importantes Por la alcaldía Pero también Quiero decirles Hermanos de la única Hermanos de la Bartolina Otros sectores Sociales del campo En especial Necesitamos Sistemas de riego Grandes Represas Con el gran vicepresidente Y con el ministerio De economía Nos hemos reservado Para atender No solamente De 5 millones Por municipio Sino De 10 15 20 30 40 millones De bolivianos Sistemas De riego Represas O presas Sería importante Hermanos del campo Compañeras Y compañeros de base Hay que ubicar Como algunos cañadones Yo digo Hay que taparlos Y más sencillo eso Hemos avanzado bastante Pero no es suficiente En los departamentos Que hemos avanzado Ha sido justamente Cochabamba Y Chukisaca Claro Las autoridades Del gobierno departamental Acompañan a los alcaldes Y cuando no Acompaña El gobierno departamental Ya son problemas Muy serios Claro Tampoco podemos Sacar Al alcalde Que no tiene Cierta capacidad Para garantizar El 20% Cuando los proyectos Son grandes Sin embargo Hermanos y hermanos Entiendo los problemas Internos del departamento Pero es nuestra obligación Como priorizar Sistema de riego Ustedes saben Como hermanos del campo Cuando hay agua segura Más tierra Es comida segura No solamente Para la gente Que vive En el área rural Sino también En las ciudades Es nuestra obligación Y por eso Esos programas Que hemos creado Tienen mucha importancia No solamente Para Bolivia Sino para toda América Latina Felicidades Que han entregado E inaugurado Este sistema de riego Entiendo Los pedidos De nuestros hermanos Alcaldes Pero Solamente Para cumplir De tantos pedidos El tema De la unidad educativa Vamos a construir Hermanas y hermanos Del próximo año Faltan cinco días Para el próximo año De enero Del próximo año Con hermanos Alcalde De Entre Ríos Hacemos competencia ¿Quién termina Más rápido? Lo que desembolsa Al alcalde O lo que yo Directamente ejecuto Tengo que informar Que te está ganando Hasta ahora Compañero alcalde Tema educativo Igual que el tema Diego Lo más Lo más importante Y tenemos la obligación De priorizar Y como que Ahora La población Va creciendo Alguna gente Está retornando A veces De la ciudad Al campo Porque hay sistema De riego Hay agua potable Hay energía Hay telecomunicación Inclusive Algunos hermanos Están retornando Del exterior A mí me ha sorprendido El año pasado Con motivo El aniversario Del departamento De Santa Cruz En tierras fiscales Otorgamos Varios Nuevos asentamientos Y una chica Se presenta Ahí con bandera De Argentina A mí me sorprendió Eso Después de que Acabó el acto Le llamo Le digo ¿Qué está haciendo Con su bandera De Argentina? Y me dice Mis papás Mis mamás Son bolivianos Bolivianas Yo nací en Argentina Ahora nos estamos Veniendo a Bolivia La chica nacida En Argentina Se viene con la bandera Argentina Y era justamente Uno de los nuevos Asentamientos Claro está retornando Con su papá Con su mamá Son hijos más Esa es la vida Lamentablemente será O felizmente será Pero para nosotros Felizmente van retornando Porque estamos Mejorando la situación Social Económica De nuestra querida Bolivia Hermanas y hermanos Es nuestra obligación De seguir aportando Pero lo más importante Quiero decirles Es cómo cuidar La economía nacional Y cuando la economía Va bien Es posible llegar Sin muchos problemas En las ciudades Como también en el campo Porque se ven Obras Se ven Se escuchan obras Que estamos haciendo Repito Sé que Falta todavía El tema camino Por ejemplo Lamento mucho decirles Soy sincero A veces son de competencia Municipal o departamental Pero nosotros Los que nunca Estamos integrando Caminos Especialmente En el departamento Que nunca hubo Caminos pavimentados Como Beni Pando Un solo puente Cuesta en los ríos Grandes de Bolivia 20, 25 millones De dólares Algunos ya hemos entregado No solamente Estamos integrando Con construcción De caminos Sino aeropuertos El tema Satélite De comunicación Hay tantas formas De integrarnos Todos los bolivianos Bolivianas Yo estoy casi seguro Hermanas y hermanos Nos falta muy poco Los caminos Interdepartamentales Caminos de mucha importancia Hacia las fronteras Con Bolivia Una vez terminado Eso Que pienso Hay que priorizar Caminos pavimentados A centros productivos A lugares productivos Para dignamente Sacar nuestros productos Nuestra obligación Pero Bolivia Tiene mucha esperanza Mucho futuro Con gas Con energía Nos estamos preparando De tarifa justamente Exportar energía A Argentina No nos falta energía Generamos mucha energía Claro Falta todavía Los programas Programas Fase 1 Fase 2 Para llegar A las comunidades Peor sería Que falte Ahora Nos sobra energía Quiero comentarles Cuando hemos llegado Al gobierno La demanda La demanda Interna Era 700 megavatios En toda Bolivia Y cuánto se generaba 750 megavatios De reserva Solo teníamos Como 50 megavatios El año pasado Día pico En consumo de energía 1500 megavatios En ese momento Cuánto estamos generando 2100 megavatios Nos sobra energía Con las termoeléctricas Con el ciclo combinado De Iacuiba De Cochabama De Santa Cruz Los próximos meses Vamos a incorporar Otros 1000 megavatios Vamos a generar Más de 3000 megavatios Y la demanda Interna 1500 megavatios Ustedes saben Recuerdan Dijimos Bolivia tiene que ser Centro energético De Sudamérica Y nos estamos preparando Para eso No más para plantas Hidroeléctricas Pero también Con la geotérmica Con la eulica Con energía solar Es un gran programa Porque quiero decirles Hermanas y hermanos No solamente 2025 Se llevó presidente Álvaro vicepresidente Es un proyecto Un programa económico Fundamentalmente Acompañado por Programas sociales Para seguir reduciendo La pobreza Es un gran programa Que tenemos Y podemos hablar De minería De litio Por ejemplo Ya hemos empezado Yo solo quiero decirles Desde la fundación De la república Los gobiernos Sean militares Sean liberales Neoliberales Hubieran dado Mucha importancia A nuestros recursos naturales Bolivia Hubiera estado Invertiendo Fuera de Bolivia Pero que hicieron Para que Bolivia No crezca Golpe de estado Dictaduras militares La llamada Democracia pactada Repase la historia La corta historia Desde la recuperación De la democracia Que partido Ha ganado Con más del 40% Ningún partido Desde 1985 Que partido ha ganado Con más del 30% Ni siquiera con 30% Ahí venía La llamada Democracia pactada Todo en pacto Y al 2005 Sorprendemos Ganamos con más del 50% Antes Que hacían El pueblo votaba Pero nunca elegía A su presidente Como no ganaban Con mayoría El parlamento Decidía Quien iba a ser El presidente Y mediante una ley Pues reconocían Que hay un presidente ¿Saben por qué No había Gobernabilidad? Como varios partidos Los varios partidos Decidían Quien van a ser Los ministros Y los ministros No respondían Al presidente Sino A jefes de partido ¿Cómo así Podían gobernar? Los viceministros Decidían También Por jefes de partidos Los viceministros Nunca respondían No hacían caso Al ministro Sino al jefe de ese partido Que está en Pacto Con gobierno Con el presidente Que está gobernando Así nunca Nunca ha habido gobernabilidad Esa es la mala historia Que hemos vivido Y hay que repasar Esta historia Compañeros exdirigentes Compañeros viejos dirigentes Autoridades Las nuevas generaciones No saben No saben Esta vivencia Y todos Yo me imagino Estaban pensando De que van a aprovechar Como van a aprovechar Porque la presidencia Los gobiernos Nunca duraban Una corta historia Siempre repito Cinco años Antes que lleguemos Con ocho procesos Al gobierno Habían cinco presidentes Cada año un presidente Cuando yo estaba en cuartel 1978 Ese año Conocí tres presidentes Tres generales Van ser Pérez Azul Y general Padilla Arancibia David Padilla Arancibia Y el soldado No entendía Que estaba pasando Y los oficiales Suboficiales Que decían Una mañana Nos despertamos Que allá Había cambiado presidente Otro general Un suboficial Entraba Soldados Ya tenemos Otro presidente Quédense tranquilos Porque no No nos va a faltar Botas Con eso nos convencía Suboficial Así es Hermanas y hermanos Y ahora De verdad Con la unidad Del pueblo boliviano Con enero Del próximo año Trece años De presidente De gobierno Gracias a esa unidad Del pueblo boliviano Y cambiando Nuestra querida bolivia Entonces con esta habilidad Política Se puede planificar Garantizar inversiones No como antes Pensando Cuando se van a salir Y cuánta plata Se la van a llevar Informe Hermanas y hermanos Autoridades El último presidente Que se escapó De Estados Unidos Sacando plata Del banco central Para llevárselo De Estados Unidos Ahí están las fotografías Están filmados Ahí Y un ex ministro De Gonzalo Sáenz Lozada En Santa Cruz Con paquete de plata Con sello Del banco central De Bolivia Robo Asalto Al margen De saque Nuestros recursos Naturales Por eso Hermanas y hermanos Yo estoy muy Convencido Pero también Expresar mi respeto Mi admiración Porque este instrumento Político Hemos parido Desde los movimientos Sociales Desde el movimiento Campesino Indígena Originaria Algo histórico Algo inédito Porque siempre hay Partidos de izquierda En todo el mundo Pero un grupo De politólogos Sociólogos Organizan Ahí está el partido Del pueblo Ahí está el partido De izquierda Ahí está el partido Antimperialista Así nos decían Pero los más marginados Los más humillados Inclusive los más odiados Hemos debatido Mediante nuestras Confederaciones Para gestar Un instrumento Político De liberación Y el MAS Y PSP Es el partido Más grande De la historia De Bolivia El partido Más grande Desde la fundación De la república No sé cómo Pero hemos llegado a eso Y con resultados Hermanas y hermanos Me han estudiado la lengua Quienes han intervenido Perdone Entonces hermanas y hermanos Vamos a seguir trabajando Somos Hombres Mujeres Del campo Pero trabajadores Aunque el campo Se trabaja tanto Tal vez no se gana nada Esa es nuestra suerte Los favoritos Que están ahí El próximo año Vamos a mejorar Nuestra renta dignidad Estamos trabajando eso Nuestra obligación Cómo seguir mejorando Y otros programas sociales Aunque algunos Se plantean Verdad Públicamente Que el rentismo Hace daño Hace mal A la economía Y verdad En algunos países Donde vuelve El modelo neoliberal Están eliminando Subvenciones Rentas Sería otro Gran debate Hermanas y hermanos Muchas gracias Por la gran espera El castigado Vamos a Repito nuevamente Hermanos Vamos a Siempre estar al servicio Del pueblo Para el bien De todos y todos Felicidades Queda inaugurado Nuestro sistema De riego En los campos De salinas Muchas gracias De esta manera El presidente Del estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Saima Para hacer la entrega De este sistema De micro riego Tecnificado Por aspersión Y goteo En esta comunidad Los campos En el municipio De Entre Ríos Del departamento De Tarija Proyecto Que provee De agua A los cultivos De papa Precoz Maíz Maní Durazno Y cítricos El sistema Segura Riego De 110 Hecares De tierra En beneficio De 76 Familias Agricultoras De la comunidad Los campos Su implementación Costó 8 millones 899 mil 290 Bolivianos De los cuales 50% Fue financiado Por el ministerio De medio ambiente Y aguas Y asimismo El otro Restante Por la gobernación De Tarija Y el otro Tanto Por la alcaldía De Entre Ríos Y a continuación El presidente Juntamente Con autoridades Locales Departamentales Y nacionales Que se dieron Cita Hasta este lugar Van a proceder A verificar Cómo está Funcionando Este sistema De microriego Tecnificado Por aspersión Y goteo En esta comunidad Cabe mencionar Que este sistema Permite Que el agua Sea conducida Por tuberías De aspersión E implica Un riego Más intenso Y uniforme Sobre la parcela Con el objetivo De que el agua Se filtre Hacia las raíces De las plantas Y riegando Directamente Al cultivo Permitiendo La productividad Y el rendimiento De la siembra Agrícola Los comunarios Agradecen Al presidente Por esta obra Y se acercan Para pedirle Una fotografía De recuerdo Y de esa manera Resaltar Este acto Tan importante Para ellos Ya que 76 familias Agricultoras De esa comunidad Van a ser Beneficiadas Y bien También le están Haciendo llegar Diferentes cartas Al presidente Seguramente Seguramente Con diferentes Demandas Que tienen Las comunidades En este lugar El presidente Se va a dirigir Hasta Una hectárea Donde se ha instalado Este sistema De micro riego Y van a Ver Insito Precisamente Como va a funcionar En beneficio De las familias Y a través De esta obra Se garantiza La seguridad Y soberanía Alimentaria Mediante El aprovechamiento Eficiente De los recursos Acuíferos Y el aumento De riego Óptimo Que repercutirá En el incremento De los ingresos Económicos De las familias Agricultoras De la zona La comunidad Los campos Está ubicada En el municipio De Entre Ríos Que es la primera sección Municipal De la provincia O'Connor Del departamento De Tarija Se encuentra A 110 kilómetros De la ciudad Capital Su clima Es templado En invierno Y cálido En verano Es así que También cabe mencionar Que la economía Del municipio Se basa En la producción Agropecuaria Con cultivos De maíz Cítricos Y maní Además Se dedican A la explotación Forestal Artesanías Como también A la pesca A continuación El primer Mandatario Del estadio Plurinacional De Bolivia Evo Morales Aima Va a inaugurar Oficialmente Este proyecto Tan importante De microllego Tecnificado Por aspersión Y goteo En esta comunidad Los campos Aquí en el municipio De Entre Ríos Departamento De Tarija También está presente El ministro de justicia Héctor Arce También el alcalde De Entre Ríos Nicolás Herrera A continuación El presidente Va a hacer La inauguración Oficial De este proyecto Tan importante En beneficio De 76 familias En esta comunidad A continuación La challa Correspondiente Juntamente Con el representante De la FPS En Tarija Rodrigo Ibañez Y se van preparando Para lo que va a ser Precisamente Este acto Y muy bien A continuación La challa Correspondiente Algo que se hace En todas las obras Que ejecuta El gobierno Nacional Varias autoridades Presentes El presidente De la FAM Bolivia Álvaro Ruiz García El subgobernador De la provincia O'Connor Nicolás Herrera A continuación Van a aperturar La llave Donde van a Hacer Precisamente Este micro río Como podemos observar Ahí está funcionando Y de esa forma Va a ir Regando Los cultivos Aquí en esta comunidad Los campos En el municipio De Entre Ríos Provincia O'Connor Del departamento De Tarija El presidente Observa Estos campos Estas hectáreas Donde Se va a producir Diferentes cultivos Como la papa precoz El maíz El maní El durazno Y varios cítricos más Así que De esta manera El presidente Del estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Saima Está inaugurando Este sistema De micro río Tecnificado Por aspersión Y goteo En esta comunidad También cabe mencionar Que esta Obra Ha constituido Casi 9 millones De bolivianos Pero para ser más Específicos 8 millones 899 mil 290 Bolivianos La gente De la comunidad Que quiere tomarse Una fotografía Con el presidente Del estado Y de esta manera Con este hermoso Paisaje También de fondo En esta comunidad Los campos En Entre Ríos Se está inaugurando Este micro riego Y de esta manera Y de esta manera